También asumirán a partir del próximo 10 de diciembre sus cargos, el nuevo gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Se presentó esta mañana en la Usina del Arte. Nosotros teníamos una primera prioridad que era esperar a que definiera al presidente de la nación, o sea, el presidente electo, la gobernadora de la provincia, y después nosotros tenemos un equipo, como le dicen en términos futbolísticos, las divisiones inferiores que vienen trabajando hace 8 años con Mauricio, que tienen claro mucho de las áreas y de los trabajos y de las propuestas de ese proyecto Buenos Aires 2030, ¿no? 2030. Así que ves algunas personas como Andy Freire, que se sumó, que es fantástico, un hombre para la innovación, para el desarrollo económico. Después la continuidad en salud, perdón, en educación, en salud de una ministra de un hospital importante, como Ramos Mejía, diría uno de los más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, una mujer valiosa. O sea, digamos, es un gabinete diverso, muy fuerte, muy potente, Darío Lopérfido, que se sumó hace poco a la gestión del Teatro Colón, así que estamos muy contentos. Y el gran desafío es la seguridad, hacernos cargo de la seguridad, que es algo como cualquier gobernación o cualquier provincia tener, la administración de la seguridad, e integrar con la provincia de Buenos Aires, esa integración que es norte-sur dentro de la ciudad, también hacerlo con la provincia de Buenos Aires. Me refiero a esos casi 3 millones y medio de personas que vienen todos los días a nuestra ciudad a trabajar, a disfrutar de un espectáculo deportivo, de un evento, a turismo, lo que fuere, a nuestra ciudad, poder integrarla, me refiero al transporte, me refiero a la educación, me refiero a la salud, me refiero a muchos temas que son importantes para los argentinos. Gracias.